Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. A pesar de que el presidente advirtió a la clase política estadounidense que no utilizaran a México como bandera electoral durante el proceso que se tendrá en este mes de noviembre, donde habrá varias reelecciones, ya hay varios políticos que decidieron no hacerle caso. Uno de ellos es el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien ya adelantó, miren lo que va a hacer, va a buscar declarar formalmente una invasión a territorio estadounidense desde territorio mexicano. Así es de que están invadiéndolo desde México hacia los Estados Unidos. Eso es lo que quiere buscar Greg Abbott como parte de su estrategia para enfrentar, dice él, la migración, que es parte de su bandera política para la reelección. Esto ha provocado ya reacciones incluso por parte del gobierno de México. La estrategia, la manera en la que Greg Abbott ha chantajeado a nuestro país, sobre todo a los gobiernos de estados fronterizos, y ya desde la cancillería se habla de las extorsiones del gobernador de Texas. De esto vamos a platicar el día de hoy. Es un tema importante, es el tema principal de la llamada entre Joe Biden y el presidente López Obrador el pasado viernes, así que también de esto vamos a platicar. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a arrancar con lo que está diciendo el gobernador de Texas, porque es realmente increíble. Y sobre todo, y en el entendido de que ahorita el tema de la invasión por todo este asunto de Rusia está de moda, pues entiendo yo también que Greg Abbott lo quiere tomar de la misma manera, para sacar la mayor cantidad de capital político electoral para su reelección. Él está buscando la reelección y por eso también está tomando estas decisiones. Y bueno, analiza, y eso es lo que se reporta Greg Abbott, declarar oficialmente invasión, que están invadiendo la frontera de los Estados Unidos. Y esto si los números de los cruces siguen aumentando los cruces de los migrantes hacia la frontera sur de aquel país. Dicen, pues están entrando las personas, entonces formalmente nos estarían invadiendo. Eso es lo que va a buscar Greg Abbott, con el objetivo de dotar a las corporaciones de seguridad estatales, con la capacidad de realizar arrestos y deportaciones a inmigrantes, el gobernador buscará esta opción. ¿Por qué? Porque esto es facultad del gobierno federal, de la patrulla fronteriza, y no depende del gobierno del estado de Texas. Sin embargo, de esto dice Greg Abbott se quiere encargar. Repito, está en la reelección. Y por eso estaría buscando esta declaratoria de invasión. De acuerdo con el reporte del New York Times, Abbott está contemplando invocar poderes de guerra. Sí, así, porque estamos hablando de una invasión. Y con estos poderes de guerra se le darían a autoridades estatales mucho más poder. Esto sería posible si se declara esta invasión para cumplir con una cláusula en la Constitución de los Estados Unidos que dice que los estados no pueden entrar en guerra excepto cuando realmente son invadidos. O sea, es básicamente decir también que hay una situación de guerra en la frontera, que hay una invasión desde México hacia los Estados Unidos, con lo cual prendería las alertas totales por parte de los gobiernos, obviamente federal, pero sobre todo el estatal. Y con esto poder hacer operativos más importantes. Eso es lo que está buscando Greg Abbott. Pero miren todo lo que hay detrás. Por eso les decía yo, él está aprovechando el tema de Rusia y Ucrania, porque bueno, pues son conceptos pues obviamente mucho muy similares. Se informó que el equipo jurídico de Abbott y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ya se reunieron este mes para debatir esta medida que pondría al estado en una colisión frontal con el propio Biden. Porque bueno, también esa es la idea. Si utilizamos esta estrategia, podría exponer a las fuerzas del orden en el estado de Texas a ser perseguidos penalmente. Es otra de las consecuencias en este enfrentamiento con el gobierno de Biden. Y sin embargo dice, es algo que estamos contemplando. Se le preguntó a Greg Abbott y responde, sí, sí, sí y sí. Eso es lo que dice el gobernador de Texas. Es increíble, pero bueno, así es como se están comportando los políticos allá en los Estados Unidos, colgándose también del tema de México. Que bueno, es algo que había advertido el presidente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Finalmente, ya una vez que arranque la mañanera y si esta pregunta llega ahí a Palacio Nacional. Y es que hay un escenario que también va a ser parte de la discusión electoral durante las próximas semanas. Y es una de las decisiones que se implementaron durante el gobierno de Donald Trump y que está a punto de echarse para atrás por Joe Biden. Que es este título 42. El título 42 es una medida implementada por Donald Trump en el marco de la pandemia para expulsar inmediatamente a los migrantes sin que tengan la oportunidad de pedir asilo aquí más bien en territorio estadounidense y que tuvieran que esperar la respuesta aquí en territorio mexicano. Este título 42 es lo que se quiere echar para atrás por parte del gobierno de Biden y los republicanos están peleando para que esto se mantenga vigente. Esta es la bandera política también de Greg Abbott. Entonces le dice a Biden, oye, tú me vas a quitar el título 42. Yo voy a buscar declarar una invasión porque van a venir más migrantes y entonces pues yo como soy el gobernador, yo voy a cuidar mi estado. Igualito que la oposición acá también se dicen los salvadores de la patria. Bueno, este tema también es importante, el título 42, porque justamente fue una de las razones por las cuales Joe Biden habló con el presidente Obrador. Porque, bueno, se ha dado un incremento incluso de migrantes que no son mexicanos, sin embargo, al eliminar el título 42 se espera todavía que se dé un salto significativo. Esto lo admite la Casa Blanca después de la llamada con el presidente Obrador señalando que, bueno, el interés de Biden de hablar con nuestro presidente es justamente para fortalecer la estrategia de los dos países y que este salto no sea tan complicado, vaya, en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, este tema se convierte ya en un asunto pues que sí empieza a generar muchas reacciones. Incluso en la frontera el día de hoy se dieron una serie de manifestaciones. Miren lo que sucedió. Colgaron unas piñatas con los rostros de Marcelo Ebrard y el rostro de Donald Trump se pegaron como piñatas, las quemaron, se manifestaron y demás. Que fue parte de lo que sucedió hoy en la frontera porque a pesar de que el gobierno de Biden quiso echar para atrás este título 42, la Suprema Corte decidió mantenerle vigente todavía varias semanas, meses más. Todavía, entiendo yo, por tiempo indefinido. Pero es un asunto que todavía se está debatiendo y esto es lo que provocó algunos reclamos. Miren lo que dicen también los manifestantes en la frontera. Se iba a quitar el título 42 para mayo, el 23 de mayo. Y mira, ahora nuevamente un juez federal pone ahí que tiene que volver a activar y que se queda así como está, como una manera de retener precisamente el flujo minatorio de lo cual no estamos de acuerdo puesto que hay mucha comunidad aquí en la frontera que está esperando entrar, solicitando el asilo, la ayuda humanitaria. Bueno, es parte de lo que sucedió en la frontera el día de hoy en este tema que va a seguir escalando. Y va a seguir escalando no solo por el efecto social que tiene entre los migrantes y la expectativa sobre la desaparición de este título 42, sino también porque será parte de la discusión política allá en los Estados Unidos, como lo estamos viendo con el propio Greg Abbott, el gobernador de Texas. Ahora, hay que decirlo, y bueno, esta no es la primera embestida del gobernador de Texas en contra de nuestro país en el último mes, prácticamente en los últimos 30 días. Lo que hizo recientemente Greg Abbott fue prácticamente sellar el comercio entre las fronteras. de trancazo ordenó, dicen, bueno, ordenó revisiones exhaustivas a los transportistas mexicanos. ¿Por qué? Porque supuestamente en los camiones entre los transportistas estaban introduciendo a los migrantes, estaban introduciendo sustancias ilegales, estaban introduciendo también a miembros de los cárteles, y por eso Greg Abbott ordenó todas estas inspecciones, con lo cual también se generó, pues, un efecto muy importante donde se disminuyó en el 80% justamente el traslado de las mercancías entre las dos fronteras. La verdad es que sí fue un golpe mucho, muy duro del gobernador de Texas solo por seguir esto, por seguir su carrera electoral. Lo peor de todo es que al final de la historia no encontró absolutamente nada. Lo que reportó el propio gobierno de Texas es que no encontraron ni armas, no encontraron migrantes, no encontraron sustancias, no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, para terminar con este bloqueo, también lo que hizo Greg Abbott fue obligar a los gobernadores de la frontera a sentarse ahí con él para alcanzar acuerdos. Incluso firmó ahí los acuerdos, ahí está con Cabeza de Vaca, también lo hizo con Chihuahua, lo hizo con Coahuila, también ahí con Riquelme, y son algunos de los estados con los cuales, pues básicamente Nuevo León también firmó con Samuel García, que son los que firmaron esto. Y una vez que alcanzó Greg Abbott a firmar todos los acuerdos, entonces salió a presumir que ya había conseguido, ya había logrado someter a los gobernadores de oposición, que sí, la verdad es que se sometieron al gobernador de Texas, firmaron este acuerdo y entonces sirvieron, pues ahí de, de, pues de, de achichincles, ¿no? Ayudando a la campaña de Greg Abbott, porque pues básicamente en esto se centró. Ahora, el propio Greg Abbott presumió esto a través de sus redes sociales, dice que los estados de México están trabajando para defender su parte del acuerdo que Texas alcanzó con ellos para proteger su lado de la frontera. Incluso dice que los estados están haciendo más para asegurar la frontera que el gobierno federal. Porque aquí también se entiende que por alguna razón, porque lo correcto era que los gobernadores se acercaran, fueran con el gobierno federal, con el canciller, y que la negociación se hiciera al más alto nivel, porque estamos hablando de una situación binacional. Sin embargo, los gobernadores de oposición decidieron jugar con Greg Abbott, decidieron hacerle el juego a él, ayudarlo en su campaña, y finalmente es lo que está haciendo Greg Abbott, capitalizándola. Ahora, ya finalmente esto genera una reacción por parte del gobierno de México, y es importante porque Marcelo Ebrard no había comentado nada al respecto. Yo creo que también acá el gobierno de México, el propio Marcelo Ebrard debió haber sido más incisivo, y no esperar incluso que los gobernadores mexicanos se acercaran justamente a la cancillería. Y es que, bueno, Marcelo Ebrard, pues, catalogó como una extorsión el cierre de la frontera, impuesto por Greg Abbott. Dice el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que el gobernador presionó a las gobernadores de México para que levantaran las inspecciones fronterizas debido a las largas filas. Acusó, dice Abbott, de extorsionar a los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Y sí, la verdad es que eso fue lo que hizo. Finalmente, él cierra primero la frontera, y luego les dice a los gobernadores, o se sientan conmigo, o no la reabro. Y los gobernadores, ahí bien obedientes, fueron para allá y se sentaron con él. Entonces, aquí también, pues, sucedió esta situación. Los gobernadores han pasado las últimas semanas negociando individualmente. Dice, es una extorsión, dijo Ebrard, cierro la frontera y tienes que firmar lo que digo. Eso no es un acuerdo, es un acuerdo, es que tú, un acuerdo dice, es que tú y yo coincidimos en algo. Y el problema de la migración no es de México, son decisiones que debe tomar Estados Unidos. Fue lo que señaló Marcelo Ebrard. Y, bueno, pues, es la reacción que se tiene por parte del gobierno de México. Entiendo yo también que después de este objetivo, que ya anunció Greg Abbott, también tendremos otra reacción más también del canciller, quien, bueno, pues, en las negociaciones que se tienen con la Casa Blanca, entiendo yo, debe buscarse cómo distensar finalmente toda esta situación. Pero el problema es este, como lo estamos viendo. El problema es que lo que está sucediendo es que están arrastrando a México, están arrastrando a los empresarios mexicanos, están arrastrando al comercio binacional, a estas campañas electorales. Y lo que estamos viendo es cómo los republicanos, finalmente, también están dispuestos a sacrificar la estabilidad de sus propios estados por estas campañas electorales. Incluso lo que se reporta ya desde Texas, es que ya también Greg Abbott tuvo que reabrir las fronteras, no tanto porque había acordado con los gobernadores mexicanos, sino porque ya allá los empresarios, allá los consumidores, allá la economía ya se estaba desestabilizando porque tú no puedes tener una economía que camine normalmente cuando el 80% de tus importaciones ya no están pasando por la frontera, ya se estaba anticipando escasez, ya se estaba anticipando inflación, ya se estaba anticipando que Greg Abbott iba a tronar con su propia decisión. Esto es lo que eventualmente debió haber también esperado, esperado, los gobernadores que decidieron no hacerlo, que decidieron no sumarse, no sumar fuerzas con el gobierno federal, y bueno, pues ya ahora se convirtieron en parte la campaña política del gobernador de Texas. Pero bueno, este es el escenario, esto es lo que se está viviendo allá con este gobernador republicano, y pues bueno, vamos a seguir pendientes de lo que siga sucediendo en esta carrera electoral, porque todavía faltan varios meses hasta noviembre. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión, si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like, y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche, y nos vemos más adelante con mucha más información.